Para poder tocar cualquier instrumento musical. El mayor problema que enfrenta don Aristides no es su discapacidad visual, sino la falta de conciencia de los salvadoreños. Como que las personas en ocasiones no están como preparadas para realmente ayudarle a las personas con discapacidades. Para garantizar un cambio de actitud en las instituciones públicas, el gobierno presentó la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Que todas las instituciones públicas implementen acciones, programas y servicios que aseguren los derechos a la población con discapacidad. En el plan están contemplados varios puntos fundamentales, como adecuar el sistema educativo y mejorar la infraestructura pública. Tenemos que continuar colocando los circuitos de baldosa guías para personas no videntes. El lanzamiento del plan fue aplaudido por Zaira, una activista por los derechos de las personas que, como ella, tienen que transportarse en silla de ruedas. Necesitamos el reconocimiento y la tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces la política es parte esencial para la legislación de nuestro país y que sea decretada como obligatorio, cumplimiento. En la elaboración de la nueva política participaron 300 representantes de la sociedad civil y 100 del gobierno. Las organizaciones de personas con discapacidad solo esperan que la Asamblea Legislativa promulgue una nueva ley de equiparación de oportunidades, porque la actual ya está desfasada. David Cruz, Telenoticia 21.